Un lugar en el mundo, historias de argentinos en el exterior, vamos recorriendo distintos países en este mes en el que ya cumplimos 16 años en el aire con esta idea y hemos conocido muchas historias pero hoy vamos a contar una muy especial que tiene que ver con la mirada de una argentina que está de regreso en Mar del Plata por unos días, charló con nosotros a la distancia en su momento desde Europa, ahora está en Málaga, en España, pero tiene una mirada muy especial de lo que es recorrer las calles de Mar del Plata estando de regreso, esa ciudad que a veces se añora, se idealiza, se desea a distancia y que de repente un día ocurre que estamos de regreso y volvemos a pisar esas calles, a sentir esos olores, a ver esos paisajes Daniela Saraceno está en Mar del Plata y por unos días la tenemos por acá entre nosotros antes de volverse de regreso y nos va a contar sus sensaciones de su mirada del regreso a Mar del Plata ¿Cómo estás Daniela? Bienvenida Hola Flor, ¿cómo estás? Qué lindo todo lo que dijiste Me encantó, perdón, estoy un poco sensible estoy un poco sensible, pero la verdad que todo lo que dijiste no me lo esperaba así que bueno, nada, arranco medio llorando pero bueno, bien ¿Un poco te está pasando todo eso de reencontrarte con las cosas de Mar del Plata así como en una vorágine que no para nunca en este día a día? Sí, tal cual, bueno, nosotras hemos charlado hace exactamente 11 años atrás Uy, increíble Sí, mucho, por eso cuando dijiste 16 años llevás el programa, digo, guau, es un montón, ¿no? Es mucho tiempo, es una vida y habrás hablado con mucha gente cuando nosotras charlamos fue en octubre del 2012 y yo estaba en Manchester, estaba en Inglaterra y recién había empezado mi vida en Inglaterra que fue una segunda vuelta que tuve en la vida porque yo emigré con 22 años me fui a Málaga y después tuvimos así como un impas con Málaga viví 8 años consecutivos y luego, bueno, de esos 8 años fuimos a vivir 5 años a Manchester con mi marido y en ese empezar en Manchester fue cuando charlamos con vos Sí, sí, me acuerdo perfectamente pero también la posibilidad de seguir en contacto a través de las redes sociales nos vamos siguiendo los pasos y bueno, te fuiste a España de nuevo Sí, exacto Mar del Plata siempre está en tu cabeza Viví 5 años en Manchester y volví a Málaga y hace ya de estos 5 años O sea que mira todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Cuánta agua bajo el puente Tal cual Para todo Sí, sin duda, sin duda, Daniela y te decía que Mar del Plata siempre está en tu cabeza ¿Se dio ahora la chance de volver, aunque sea por unos días? Sí, mira, vine al país el viernes ayer empecé a sacar cuentas en mi cabeza porque acá como que los días son dobles para mí como que los vivo dobles un día vale por dos porque hago muchas cosas intento hacer todo todo lo que tengo que hacer y más y yo vine al país llegué a Argentina el viernes pasado o sea, hace poquito pero bueno ¿A vos te parece que fue hace un montón? Sí, estuve estuve el viernes pasado en Capital viernes, sábado y el domingo me tomé el micro y me vine para acá y llegué el domingo a la noche así que nada, ya hace una semana que estoy en Mar del Plata y la verdad que para mí es un placer estar acá siempre ¿Cómo fue esta semana? ¿Con qué te encontraste? ¿De qué te sorprendiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué hice y qué no hice? ¿Qué sé yo? Hice muchas cosas porque bueno acá me tuve que ocupar de ciertas cosas personales ¿viste? de compromisos que uno tiene en la vida y bueno nada y entre pitos y flautas trabajar en eso yo tengo dos casas acá no voy a entrar mucho en lo íntimo íntimo porque si no es un embole el reportaje pero nada ¿viste? que se cae o sea tengo que hacer arreglos que los pintores que el gasista que tal que cual bueno y entre tantas cosas otras cosas más ¿viste? cosas de índole más personal en este viaje traje los restos de mi papá que era una cuenta pendiente que tenía y bueno y eso y eso la verdad que todo lo que hago acá lo hago con felicidad aunque son unas vacaciones entre comillas porque pongo el lomo un montón este todo lo cada paso que que doy este no sé como que lo vivo bien lo vivo con alegría o nada yo salgo salgo al barrio soy de la perla y está todo igual o sea cuando digo igual lo digo en el buen sentido de la palabra ¿no? el barrio se mantiene se mantiene así como siempre la perla para mí está hermosa como que no tengo muchas críticas a Mar del pero venís con ojos benévolos venís con ojos de ver una Mar del Plata que es la que vos estás añorando todo el tiempo y sí yo lo añoro porque yo mira acá descubrí después de muchos años ¿viste? porque uno se pregunta ¿por qué me pasa esto? descubrí que tiene que ver quizás un poco con los genes ¿viste? con la genética mía con la información que uno va guardando no me quiero poner muy este tampoco muy con pensamiento mágico ¿no? pero realmente o sea si me pongo a pensar digo bueno mis viejos vinieron acá prácticamente yo nací acá bueno nada veníamos todos los años desde que tengo un año el departamento que tenemos en la perla está intacto así como como en aquellas épocas se conserva pero bueno entonces este nada para mí todo lo que tenga que ver con Mar del Plata tiene que ver casi casi con las raíces de mi vida entonces claro yo siento que las personas que logran poder vivir acá y que viven bien son privilegiadas porque porque bueno eso es que claro Mar del Plata en tu vida está metida de una manera muy especial por tu historia por tus recuerdos y también por esa añoranza permanente hoy todo lo que haces en Mar del Plata lo haces con alegría te gusta pisar las calles de la ciudad y te sentís bien y sí muy bien muy bien aparte lo hago como yo por ejemplo yo ahora estoy sola yo vine sola yo sigo con mi marido pero bueno vine sola porque vine por 13 días y mi marido es de los que piensa no si yo voy voy por más tiempo voy por un mes pero por 13 días no me dice bueno pero yo sí yo si me puedo venir por 13 días por 10 días me escapo allá es difícil viste tener que planificar unas vacaciones de un mes yo tengo trabajo él también entonces llevaba sin venir un año y medio tampoco es tanto pero bueno con un año y medio encima sin venir no me quedaba otra este año que digo bueno si no vengo si no vengo ahora ya no puedo porque tengo que trabajar porque vienen las fiestas entonces vine y bueno sí yo me es como que me conecto con todo vos imaginate que hay ciertas cosas que siguen estando acá desde que yo era chica ayer por ejemplo me fui a comprar o sea cada cosa que hago trato de pasarla bien y de disfrutarla y que sea una experiencia ¿no? por ejemplo ayer me fui a comprar la comida y pasé por el sacoba entonces bajé al sacoba a sacar una foto y y así estoy y hoy por ejemplo fui a Milky que a mí Milky me encanta ¿no? quiero hacer promoción pero bueno yo sé que estamos por la radio pero bueno a mí Milky me encanta entonces paso por Milky y bueno y es como esas pequeñas cositas que son cosas muy chiquititas ¿viste? muy pero bueno nada que a mí me hacen bien y que me las llevo guardadas para siempre o sea tiene que ver más con la experiencia personal sí total yo sé que Argentina yo sé que la Argentina está pasando por un momento difícil lo sé soy consciente también soy consciente de que está todo caro soy consciente de que yo cambio acá 100 euros y de repente pareciera que me dan un montón de plata y se me va yendo como si fuera papel ¿viste? yo soy consciente de que es una lucha vivir acá pero bueno más allá de esa situación no sé es difícil para mí hablar mal de Mar del Plata o hablar mal del país cuando yo vivo vivo fuera yo vivo fuera desde hace muchos años desde hace 20 años y yo me he encontrado con todo ¿viste? con todos los discursos pero yo creo que las comparaciones nunca son buenas o sea uno nunca puede venir acá y empezar a comparar y pasar los días que vas a pasar acá comparando claro yo creo que uno se tiene que sumergir en el momento en el que estás con la situación en la que estás con las posibilidades que tenés y disfrutar ese momento porque si vas a entrar a comparar nunca 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 vas a salir bien entonces desde mi desde mi caso o sea para mí las comparaciones son odiosas tampoco voy a negar que vivo hace 20 años fuera del país por algo porque claro el que me oye dice bueno si te gusta tanto ¿por qué no venís a vivir? pero bueno no soy tonta en ese sentido o sea pero yo sé que Mar del Plata siempre está ¿no? y yo siempre estoy para Mar del entonces cuando yo estoy acá para mí esto es una ceremonia es una ceremonia personal entonces claro en esa ceremonia como todo ¿viste? te hablo de ceremonia y te hablo de un templo para mí esto es un templo la casa de Mar del Plata es mi templo y estar en Mar del Plata es una ceremonia personal entonces yo creo que hay mucha gente que lo vive así yo siento que hay mucha gente que lo vive así yo a veces comparto cosas por las redes sociales y me encuentro con personas que sienten lo mismo y eso es maravilloso sí qué linda manera de retratar y de reflejar lo que sentís cuando venís a Argentina es hermoso lo que estás diciendo porque es una manera de sentir esa reconexión con tu propia historia mira yo te voy a contar algo les voy a contar algo estamos en la radio sí no pienso que es una charla personal pero es para todos mira seguramente habrá gente que escuche esta radio y sepa hay un grupo en el Facebook hay varios grupos viste que hay muchos grupos hay grupos que se llaman Mar del Plata hay un grupo que se llama Mar del Plata Retro hay otro grupo que se llama Historias de Mar del Plata y hay un grupo que se llama Mar del Plata Ciudad que tiene signos de admiración en ese grupo específicamente que si lo buscan en Facebook está hay mucha gente hay como 20.000 miembros hace dos años en pandemia tres años perdón cuando pasó la pandemia yo venía escribiendo a mí me gusta a mí me gusta mucho escribir y yo había escrito una especie de no voy a decir libro pero bueno 50, 60 hojas de de mi historia de cómo nos preparábamos para venir a Mar del Plata en los 90 con mi familia porque yo soy de Buenos Aires entonces nosotros tuvimos casa acá toda la vida desde el 70 yo nací en el 80 tengo 43 años entonces con mi familia una vez por año un mes veníamos para acá entonces empecé a como quien dice escribir no práctica quiero decir jugar jugar a contar cómo era todo en la previa cómo la pasábamos cuando veníamos acá bueno bueno eso pasó eso fue hace mucho eso fue hace más de 10 años estaba en Inglaterra cuando arranqué con eso y es un texto y es un texto que dejé guardado eran como relatos que dejé guardados ahora bien cuando vino la pandemia bueno como todos el encierro y los problemas y las enfermedades y y bueno nada a mí me es como que me agarró un impulso de empezar a sacar todo eso otra vez todos esos textos cambiados porque claro cuando pasa mucho tiempo uno va leyendo y se corrige viste ya lo que lo que lo que hiciste en el 2000 yo eso lo había escrito en el 2013 entonces en 2020 como que lo como que lo reformé no y lo hice relatos cortos pero tuve la necesidad de compartirlos entonces empecé a a compartirlos en estos grupos en este grupo último que está en el Facebook y no no podés imaginar el ida y vuelta que yo he tenido en ese grupo con mis relatos entonces se convirtió yo arranqué en octubre del 2020 y se convirtió día por medio escribir los relatos continuados de cómo cómo llegábamos a Mar del cómo nos preparábamos qué hacíamos bueno en fin y fue desde noviembre hasta finales de no perdón desde octubre hasta finales de noviembre día por medio escribía era como un blog claro y la gente me empezó a leer así pero empezamos a compartir entre todos los lectores los que leían los que respondían los que me respondían con cosas con fotos de la época por ejemplo hubo un hombre que me compartió un pasaje de tren del año 85 qué bueno no no fue un ida y vuelta fue algo hermoso que yo no creí que iba a pasar o sea y ahí es cuando me di cuenta de que la gente hay mucha gente que siente como yo que éramos un espejo es más había gente que me decía leo lo que lo que lo que contás y estás re estás contando retratando perdón lo que vivía yo o sea gente contemporánea a mí diciéndome lo que lo que leo es exactamente lo que vivíamos con mi familia entonces ahí es cuando me di cuenta de que realmente hay mucha gente muchísima muchísima gente que tiene un amor muy profundo por Marbel muy pero vos crees Daniela que quizás tiene que ver esto con tomar distancia vos sos psicóloga ¿no? soy psicóloga te pregunto casi como profesional ¿qué pensás de eso? a veces el de la Mar del Plata del día a día puede no valorar las cosas que se ven a distancia cuando estás lejos y tenés una mirada que es real y genuina pero es diferente al que la vive en el día a día totalmente si los amigos de mi marido o mis amigas que están acá yo tengo gente que conozco amigas que viven acá y que no la pasan bien y los amigos de mi marido por ejemplo cuando hablan con mi marido no es toda crítica es toda crítica es todo pesar es todo lo único que te digo es que lo único que te digo de la parte que me toca vivir a mí que que todo el mundo lleva cargas seas donde donde estés tenés cargas yo vivo en Málaga en este momento y todo el mundo cuando me dice Málaga que maravillosa ciudad si es maravillosa por supuesto que es maravillosa y yo estoy conectada con Málaga mucho mucho porque yo me fui con 23 años a Málaga me casé en Málaga después estuve 5 años en Inglaterra pero yo viví mucho allá o sea aunque no se me note nada del asunto porque esa es otra porque me dicen vos hace 20 años que estás en España pero no se te nota nada del asunto y es verdad es como es como la trinchera que tengo como la última cosa con la que con la que me defiendo y no me importa pero yo creo que que sí que la gente que todos cargamos cosas yo en Málaga laburo mucho trabajo mucho es un día a día yo este verano en Málaga fui a la playa tres veces para que te des una idea o sea los que viven en Málaga no se la pasan en el chiringuito tomando cerveza no es así vivimos atrapados en el laburo vivimos yo creo que tiene que ver también con con la valor con la valorización de los de las de las raíces propias cuando uno vive lejos mucho tiempo siempre 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 volvés atrás en algún momento de la vida haces como un quiebre o un pequeño quiebre y te empezás a sostener un poco de el pasado no que te sostenés del pasado como que te sostenés de las raíces ¿no? porque la vorágine del día y de la vida como que no te das cuenta y te va pasando pero llega un momento que empezás a mirar para atrás y empezás a bueno el que mira para atrás no todo el mundo tiene ganas pero hay mucha gente que sí y y mira hoy por hoy en España hay muchísimos argentinos emigrados de 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 hace un año de hace dos años o sea hay mucha gente que se fue hay mucha gente que se fue de Marvel sobre todo también mucha gente de Mendoza mucha muchísima Málaga está plagado de argentinos Málaga es y todo el mundo cuando habla de de lo que es acá y todo eso bueno todos son críticas y todo 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 es feo todo es pesado todo pero yo personalmente digo bueno ok es la etapa que les toca ahora que pasen cinco años y volvemos a charlar porque yo cuando uno emigra tenés etapas y cuando pisás eseiza para irte te vas puteando pero después te pasa el tiempo pasás cinco años en Europa ponele o cinco o tres hay gente que no llega ni al año que se quiere volver no es tampoco tan pero bueno sucede esto que tiempo al tiempo cuando pasan cinco años empezás a mirar para atrás y empezás a extrañar hay gente que no extraña nada pero no es mucha la cantidad de gente que te dice yo no extraño nada a mí no me importa a mí a mí la verdad que me importa una mierda no vuelvo ni en pedo a la Argentina de esos hay poquitos hay pero no hay tantos en el en el camino de irse del país hay etapas y la etapa de extrañar está te va a tocar a la larga o a la corta y vas a querer volver y por ahí y por ahí y por ahí vas a querer volver por un mes y chau hay gente que cuando vos hablas le decís y fuiste a la Argentina si voy estoy 15 días y ya me quiero volver a la mierda bueno ya está es así pero bueno fuiste a la Argentina quisiste estar ahí y también se necesitaba se necesita es lindo ¿por qué no? ¿por qué no? mira yo cuando cuando estoy en la perla es mirar la loba de Rómulo y Remos cruzar enfrente mirar el paisaje y y es 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 como ver un retrato de mi infancia o sea quien tenga eso en la mano tiene un tesoro ahora mirá si cualquier persona que ahora está caminando por la perla tiene esa sensación o esa mirada que tenés vos y quizás el que vive por ahí pasa todos los días o todos los fines de semana caminando como una cosa normal y natural y para vos es tu ritual pero sin embargo no deja de ser una persona frente a un contexto y cambia la mirada de esa persona quizás un balance entre una cosa y otra nos haría un poquito más felices Puff les harían recontra felices igual te soy sincera no sé el mundo de cada de cada uno de los que vive acá pero yo en la perla por ejemplo cada vez que cruzo veo mucha gente corriendo tomando mate en la costa ayer ayer o cuando fue que hizo 30 grados de calor no me acuerdo el viernes el viernes era divino todo el mundo en la loma de la perla tomando mate con la sillita esa gente es de acá y yo creo que a su modo disfrutan y valoran no sé cada uno cómo lo vive cómo es su vida por supuesto pero la loma de la perla a la noche es una preciosura o sea para mí no tiene comparación y bueno y si vamos si vivo en Europa Málaga es hermosa pero obviamente Málaga me conecta con otra parte de la vida no con la parte con la raíz raíz entonces a veces doy gracias a la vida de que todo va cambiando que todo cambia todo va cambiando va cambiando uno mismo pero vos te parás en la loma de la perla y eso está igual entonces es maravilloso que eso siga intacto y yo eso es como como que lo valoro y muchas veces cuando escribo pongo pongo eso pongo eso en los textos que bendigo que haya cosas que no cambien que haya cosas que no cambian o sea por ejemplo tengo videos del año 96 con mi familia y si hay hay cambios seguramente está el Maral antes no bueno cositas pero por ejemplo el monumento de Alfonsina toda esa zona está intacta igual no decís Dios mío esto es esto es un lujo esto es maravilloso espero que nunca que nunca cambie que esta foto no cambie nunca y decime Daniela vos alguna vez pensaste en volver definitivamente o siempre la tuviste ahí como una idea dormida yo la verdad sin ser yo a veces pienso y digo con mi marido decimos seguramente cuando seamos un poquito más viejos yo muchas veces tengo la idea o la certeza tampoco quiero hablar de muerte ahora mismo pero tengo la certeza o la idea o la sensación de que yo voy a venir acá a pasar la última parte de mi vida está bien esa sensación la tenés pero justamente es eso ¿no? tu vida activa en Argentina no encajaría es que es que es como un drama o no por ejemplo todo lo que he trabajado yo en España tantos años y todo el camino que yo hice allá desde tan chica y también viviendo cinco años en Inglaterra es difícil ahora deshacer todo eso para venir acá y arrancar de cero es complicado ¿entendés? es muy complicado entonces yo quizás en algún momento de mi vida hace ponerle diez años atrás cuando mi viejo se muere que fallece yo me digo que me había puesto como en rebeldía porque estaba hace diez años más de diez años trece años yo me había puesto como en rebeldía y yo quería volver pero a medida que pasa el tiempo se va complicando más la vuelta porque la vida como vos lo has dicho la vida activa la tengo allá y ya estamos hechos o sea estamos tranquilos estamos estamos allá y estamos bien no podemos decir que estamos mal y tenemos que pegar la vuelta estamos bien entonces es difícil yo con cuarenta y tres y mi marido con cincuenta y uno deshacernos de todo y venir acá entonces bueno estamos es un tema es un tema no digo que soy infeliz viviendo allá pero bueno yo a mí me encantaría vivir acá en algún momento en algún momento sí unos días es suficiente por ahora para cumplir con tu ritual para mí sí vos fíjate yo pienso que sí que hoy por hoy comprarse un pasaje venir para acá es esfuerzo tanto vivir tanto si vivís en Europa como bueno si vivís acá supongo que es doble esfuerzo comprarse un pasaje para viajar o sea pero para mí es un privilegio o sea mi marido por ejemplo la vez pasada cuando yo saqué el pasaje para venir él tiene otra mirada además tampoco comparte la mirada que tengo yo pero él me decía con la plata que te estás gastando en el pasaje hacemos un viaje por acá adentro o sea por Europa qué sé yo y nos sale mucho más barato y sí es verdad o sea con casi los mil euros que me salió el pasaje por venir 13 días acá con mil euros con menos hago otras otras cosas pero la verdad es que si yo elijo después de haber pasado casi dos años trabajando quiero 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 o sea quiero el gasto lo quiero hacer acá entonces como que no lo dudo y al tener esa al tener esa posibilidad no pienso y digo porque tampoco todo el mundo puede venirse acá una vez al año yo ya me doy por hecha porque hoy por hoy como como todo después del COVID hacer un viaje en avión tiene sus tiene sus mampos sale más caro que en otras épocas entonces la verdad que me doy por hecha o sea siento que decido por lo que por a ver por lo que quiero por lo que me dicta el corazón y y con eso ya estoy bien estoy feliz yo ahora el lunes el lunes el lunes el lunes regreso ya vuelvo me tomo el avión el lunes y yo ya estoy feliz y con todo lo que hice esta semana me voy hecha ¿entendés? qué bueno así que bueno en eso en eso estamos Flor qué bien Daniela me alegro mucho porque sé lo que significa Mar del Plata para vos y bueno de paso para aquellos que quieran leer tus publicaciones pueden ir al facebook que es Mar del Plata ciudad y con tres signos de admiración que hay como 30.000 miembros y está buenísimo porque también tomarnos un rato para leer está bueno y no solo es la vida las redes sociales sino que también las redes sociales te pueden dar esto leer un texto vos sabés que es muy lindo no solo lo que por ahí lo que yo propongo como tema ¿no? que se sino todo lo que se escribe abajo la gente lo que va poniendo los comentarios lo que se comparte yo creo que es todo todo lindo no solo no solo esa parte de leer sino de después leer los demás todo lo que ponen se hace como una comunión como un como un grupito somos como una secta así que bueno nada el que quiera el que tenga el sentimiento que me busque ahí con la lupa con mi nombre que aparecen todos todas las cosas que yo he puesto durante todos estos años y que se meta y que lea que comente que está muy es muy lindo la verdad que compartir como un espejo lo que nos va pasando con la gente que siente igual o sea que se da esto de que hay gente que siente como uno y que somos como espejos es hermoso poder encontrar eso si la verdad que es hermoso es muy emotivo y bueno además muy bien escrito y con sentimiento y bueno justamente por eso también quería tener esta charla con vos en este programa después de aquella vez que charlamos ya como inmigrante a distancia en Manchester y sabiendo de tu vida en Málaga en España cómo deberíamos mirar a Mar del Plata en el día a día porque tus ojos de inmigrante le ven todo lo bueno que tiene y no es irreal es real pero quizás a veces nos cuesta en el día a día verlo así a los que están es real es real a mí toda la gente todos los amigos de mi marido todos los marplatenses decime si no esto que voy a decir es polémico me dicen me dicen mirá que a partir de las 10 de la noche es intransitable el centro así esa es esa es ese es el consejo que me dicen a mí cada vez que yo vengo acá no se te ocurra ir por Rivadavia a las 11 de la noche pues intransitable bueno algo habrá en mí habrá algo en mi cabeza que yo me voy a buscar la cena y voy siempre por esa zona o sea voy a Rivadavia y Entre Ríos yo me manejo por esa zona no me voy a otros lugares y yo todos estos días estuve yendo a las 11 de la noche a buscar la cena y me vuelvo luego sola por la loma sí obvio que es polémico y ya estoy escuchando los comentarios de la gente que te está escuchando en este momento y estoy imaginando lo que estarán pensando pero bueno no sentí no sentí peligro en ningún momento y tampoco te digo que o sea sí se ve que está picante el ambiente o sea no es que no se ve pero yo iba te digo con una tranquilidad que cuando le cuento mi marido me dice vos estás loca no porque mi marido también es trágico pero hay algo que hay algo que me pasa cuando estoy en Mar del Plata que eso se lo he comentado a mucha gente que no siento el peligro todo el peligro que me dicen que hay no lo siento no sé me dice bueno nada son cosas que me pasan acá sí sí te entiendo siento que nada malo mira te voy a decir algo siento que nada malo me puede pasar nada y es lo que es lo que siento así que nada es una charla por ahí todos dirán esta es una charla con una loca la que está teniendo Florencia pero bueno mira yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí como que hay alguien en el mundo que realmente cuando viene acá ve todo con ojos de arco iris realmente yo yo disfruto yo disfruto mucho yendo a la noche a comprar la cena porque bueno no a ver como estoy sola no ando yo yendo al súper ni haciendo otras cosas yo compro la cena en ciertos sitios viste que ya conozco y voy tranquila por luro disfruto de caminar por luro y eso que no estamos en temporada lo único que me extrañó que te voy a decir algo que eso sí se lo comenté a varios que me extrañó mucho que estaba todo cerrado muy temprano eso es la única cosa que me extrañó de estos días a las ocho y media de la noche ya muchas cosas cerradas esperaba que haya cosas más como más activas en el centro será que se están preparando porque ahora viene el verano pero nada eso eso es la única cosa rara que sentí de decir ocho y media de la noche está todo viste todo apagado menos por la calle Belgrano menos por la calle Belgrano que ahí hay más más pizzerías y tal pero el resto como que apagado esa es la única cosa que vi que me sorprendió no raro pero el resto no así que nada eso es lo que me pasa y y bueno espero que haya mucha gente mucha gente realmente que le pase esto y y que vivan Mardel como se merece porque Mardel es una ciudad querible muy querible por mucha gente y y bueno y el que vive acá y lo sepa ver nada que también sepa que hay mucha gente que 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 le encantaría poder 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 estar acá y y y nada eso como que me trago un poco como que me trago un poco las palabras porque son muchas ideas juntas pero bueno eso nada no sé si fui clara tus ideas no se discuten porque son cosas que se sienten así que gracias por compartirla con nosotros exacto no se pone en tela de juicio tal cual sí Daniela realmente una charla muy linda que nos hace reflexionar y que cada uno tendrá su propia búsqueda a la hora de ver mar del plata con los ojos que quiera pero me parece muy válido que vos puedas compartir tu sentimiento desde lo más puro de lo que te pasa con mar del plata tu ritual tu ceremonia tu templo y es lo más lindo que hay poder sentirlo así y y te agradezco por compartirlo porque es lo que a vos te pasa es tu mirada y a nosotros nos hace pensar y repensar también cómo sentimos esta mar del plata que tiene varias caras pero está bueno también apreciar todo lo que vale ¿no? gracias Flor gracias por el espacio la verdad que después de tantos años volver a charlar con vos en la radio nada muy 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 lindo momento para poder ir y y también gracias por dar por darme la posibilidad de expresarme en todo lo que lo que siento que de alguna manera uno expone sus sus sentimientos más íntimos y y la verdad que bueno nada haberlo hecho eh acá en la radio eh nada fue fue muy lindo así que te agradezco por el espacio en principio y espero poder volver a charlar en algún momento con vos que no pase tanto el tiempo tampoco y y eso gracias a vos Daniela un gusto escucharte y y poder conversar una vez más aunque de cualquier manera pasan los años y a través de las redes sociales estamos en contacto sabemos en qué anda cada una y bueno eso estaba bueno también para destacar de lo que son las redes sociales y y también mantener estas charlas que son las que nos llevan a la reflexión de poder tomarnos el tiempo que sea necesario para hablar de estas cosas y sobre todo sin medir porque son los sentimientos los que se expresan a flor de piel y no se discuten por eso te agradezco a vos por poder confiar todo esto con nosotros en este programa y a disfrutar de lo que te queda de Mar del Plata y y después bueno siempre en el recuerdo y en la añoranza queda en un rinconcito del corazón gracias Daniela la seguimos buen regreso gracias te mando un abrazo muy grande y un saludo para todos los que nos escucharon